¡Ey vos! ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tu promedio llega a disminuir o llegas a perder el semestre? Bueno, en esta píldora informativa de la carrera de Comunicación Social, ¡lo sabrás! ¡Vamos! Pierdo el semestre, no lo pierdo. Pierdo el semestre, no lo pierdo. Pierdo el semestre... Bueno, hay algo que todos los estudiantes deberían saber y es el promedio ponderado. Esto lo puedes averiguar en el artículo 38 del Acuerdo 51 del 2019. ¡Ey! El valor del promedio ponderado va de 0 a 5, pero si vos lo tenés entre 2.8 a 3.1, se te catalogará como estudiante condicional. Tenés que comprometerte a tenerlo por encima de 2.8 y no lo puedes bajar del 2.8. ¿Por qué razón? Porque serás excluido de la carrera. ¿Querés que te deje un dato? ¿Sabías que el estudiante de primer semestre que pierde más de tres materias queda excluido del plan de estudio? Bueno, ya sabiendo toda la información, ¿qué esperas para dar lo mejor de ti? ¡Suscríbete al canal!